Bate que bate, que bate, que bate, que bate, choconante ¡Hora loca! Un tatuaje en la espalda, negra tu minifaca, zapatos y no Misteriosa ya bailaba, y ya andaba mirando desde que llego De repente su mirada, en risos de clavo Sosteniendo la mirada, no se ve como sin decir nada Me agarró fuerte la cara, y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió junto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa No se ni como me llamo Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa Todo lo que había tomado, se me subió junto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como siendo mayonesa Me contaron mis amigos